¿Qué tal amigos de Ecuador no para bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas? Vamos a analizar el día de hoy lo que significa un componente muy importante y decisivo para el desarrollo de nuestro país, la educación y lo que ha sucedido justamente después del terremoto que azotó algunas provincias del país, las afectaciones que han tenido algunos establecimientos educativos, la proyección que tiene justamente el ministerio para afrontar esta emergencia y sobre todo la calidad de la educación, cómo está mejorando cuando estamos cumpliendo ya casi 10 años de revolución ciudadana. Estamos acá en la biblioteca Pablo Palacio, aquí justamente en el Ministerio de Educación en la capital ecuatoriana y conversaremos en los siguientes minutos con el ministro de Educación, Augusto Espinosa, a quien agradecemos como siempre por esta apertura y por poder conversar en esta oportunidad, ministro. Un gusto y como siempre a las órdenes. Ministro, vamos por el primer tema que habíamos hablado. Se hizo una evaluación con diferentes organismos internacionales, con expertos internacionales de la afectación del terremoto a nivel general. Estamos hablando de aproximadamente 3.340 millones de dólares que se tendrá que afrontar para recuperar, reconstruir, recuperar algunas zonas. Aquí hay un componente importante en el sector social. Estamos hablando de casi mil millones de dólares y de allí 400 millones de dólares en el sistema educativo. ¿Cómo fue la primera evaluación y cómo vamos a afrontar esta situación que se ha presentado en el país? Bueno, la determinación de estos 435 millones de dólares incluye toda la infraestructura educativa de todos los niveles, es decir, incluye incluso hasta educación superior y también la afectación a la infraestructura privada de educación. Lo primero que nosotros hicimos en cuanto se produjo el terremoto de abril fue desplazar equipo técnico al territorio, hacer una visita a cada una de las instituciones educativas. En principio fue en todo el país porque no sabíamos el nivel de afectación en los lugares distantes del territorio, además porque sabemos que se sintió al menos en toda la sierra ecuatoriana con mucha intensidad el terremoto. Entonces, se tenía que hacer una evaluación de toda la infraestructura en el país. Hicimos una primera rápida revisión y ahí es que pudimos determinar que el lunes siguiente al 16 de abril se podía tener clases sin ningún inconveniente en toda la sierra y Amazonía. Recordemos que en esa fecha todavía la costa no ingresaba clases. Inmediatamente después ya fuimos con equipo técnico a visitar cada una de las instituciones educativas y se determinó el nivel de afectación. Se catalogó como nivel cero de afectación aquellas que no tuvieron ningún año, nivel uno de afectación aquellas que con una rápida intervención podían ser recuperadas, que habían tenido alguna rajadura de una pared, el nivel dos de afectación son las instituciones que ya tenían algún grado de afectación en la estructura. Sin embargo, eso no suponía el que queden inhabilitadas y teníamos las de nivel de afectación tres, que son las que sí ya tuvieron un daño severo en infraestructura y que demandaban y demandan todavía estudios muy minuciosos para definir qué conviene, si reforzar la estructura o definitivamente derrocarlas para volver a construir nuevas unidades. Ministro, ¿y en ese sentido qué nivel tuvo el mayor porcentaje? En total, el 18% de las instituciones en todo el territorio de desastre tuvieron un nivel de afectación entre moderada y severa. Y claro, inmediatamente con ese nivel de afectación nosotros sabíamos que no todos los estudiantes podían iniciar clases y entonces se definió una estrategia para enfrentar la crisis y la estrategia estableció tres etapas. La primera etapa fue la de emergencia, la segunda la de estabilización y la tercera la de reconstrucción. En la etapa de emergencia el objetivo era reunir a la comunidad educativa, es decir, que la comunidad educativa pueda agruparse en algún espacio, que podía ser una cancha deportiva de las instituciones educativas, un aula donde se podía volver a juntar la comunidad educativa, se la convocó con el objetivo de darle apoyo socioemocional y desarrollar actividades recreativas, actividades deportivas, culturales. ¿Cuál fue la reacción de la población, de los padres de familia, de los estudiantes? Porque sin duda en una situación de este tipo, de esta naturaleza, la gente se queda con mucho miedo, con unas emociones encontradas, además muchos de ellos perdieron amigos, familiares, vecinos, etc. La primera reacción evidentemente fue de temor, o sea, la población estaba en una especie de shock, casi que no querían separarse entre ellos, los padres no querían que sus hijos se separen ni un segundo de ellos, claro, había un temor generalizado y poco a poco se los fue invitando a desarrollar este tipo de actividades que justo tenían como objetivo enfrentar este shock, hacer que la población se recupere, vaya cambiando paulatinamente de estado de ánimo y se ponga en la tarea de restablecer las actividades lo más pronto posible, actividades de todo tipo, las actividades laborales, si es que tenían trabajo los padres de familia, las actividades estudiantiles, las actividades de los docentes. Entonces, eso se recomienda, debe producirse lo más rápido posible porque es justamente como se puede hacer que inmediatamente la población asuma el evento, es decir, entre en una etapa, si se quiere, de duelo y pueda superar ese duelo. O sea, que vuelva a la realidad de manera inmediata porque hay que enfrentar situaciones muy complejas, muy difíciles. Efectivamente, o sea, hay muchas cosas dolorosísimas en situaciones como esta, la que se decía hace un momento, la pérdida de seres queridos, el ver que se cayó la casa, que no tengo una casa donde estar, el ver que la escuela ya no está, que los estudiantes se preguntaban, ¿será que este año vamos a poder ir a clase? Es decir, hay mucha incertidumbre adicional al dolor. Y también entiendo yo escepticismo en la población porque cuando suceden este tipo de situaciones y no hay una intervención inmediata, directa, las cosas pasan, pasa mucho tiempo y no se ve otra realidad. Bueno, yo diría que en principio, o sea, nosotros estuvimos casi desde el principio de la situación, pero lo primero es la angustia y la incertidumbre. La gente no sabe qué hacer, no sabe qué va a pasar. O sea, por ejemplo, no sabe si va a tener cosas tan elementales como agua y está necesitando agua. Entonces, la acción del Estado para generar tranquilidad es fundamental. En principio, claro, lo primero era salvar las vidas, atender a la población que estaba desprovista de todo, dar kits alimenticios. Esa era la primera tarea, esa la desarrollaron las instancias respectivas. La segunda tarea, una vez que se tenía en las primeras 72 horas controlada la situación, ya se estaba, se organizó una logística que permitía que todos tengan acceso a alimentos, que todos tengan acceso a agua. Ahí venía ya el rol de educación en concreto, y es a la que me refería yo antes. Reestablecer el tejido social desde la escuela, poder tener actividades desde la escuela que vayan reconfigurando este tejido social. Ahora, ministro, en ese tema usted mencionó que hubo un trabajo psicoemocional bastante fuerte de parte del ministerio. ¿Contaron ustedes con especialistas en la materia? Es decir, ¿el ministerio tiene especialistas para afrontar esta situación o fue un tema que tuvo que armarse en el momento para enfrentar la emergencia? Bueno, nosotros el año pasado iniciamos este programa grande de estructuración de los departamentos de consejería estudiantil. En los departamentos de consejería estudiantil tenemos psicólogos. Y es precisamente lo que hicimos, trasladar psicólogos de las zonas que no estuvieron afectadas, la sierra, la amazonía, las provincias de la costa que no sufrieron el desastre. Y esos psicólogos se trasladaron precisamente a Manaví y el sur de Esmeraldas. Y con ellos fuimos trabajando en capacitación de docentes, en preparación de los docentes para que también ellos sepan cómo manejarse con los estudiantes, con los padres de familia. Es decir, sí hubo un apoyo externo, pero fundamentalmente de personal del propio Ministerio de Educación. Y bueno, y el personal también en su momento sintió afectaciones, porque vivir ese tipo de experiencias, relatos de las personas afectadas cuesta mucho. Yo creo que una de las cosas que sucede es que la situación le llega a uno al alma. Es muy doloroso ver esa realidad, pero también, así como duele ver la realidad, así también uno se siente revestido de fuerza para poder actuar en esas circunstancias y ser útil a otras personas. Eso es el contrapeso, es la otra cara de la moneda, es el sentirse útiles para enfrentar la situación. También alimenta, es decir, al dolor de la escena le corresponde también el valor de sentirse útil. Y claro, ahí se va creando una sinergia en la interacción con la propia colectividad afectada, que va levantando el ánimo a todos, tanto a los afectados como a los que están ayudando y que vienen de afuera para colaborar en esa situación. Al ser uno de los ministros que más ha visitado la zona del desastre, usted, ministro de Educación, hasta ahora, porque obviamente con el tema este de la reconstrucción y de estas nuevas unidades educativas, debe estar en permanente monitoreo. Pero, ¿qué momento le golpeó más? ¿Qué experiencia de todas estas visitas le ha golpeado, lo recuerda, le ha tenido en un mal momento? Bueno, hay varias escenas que se me vienen a la mente. La primera escena que me conmovió es ver a niños, fundamentalmente, al borde de la carretera pidiendo agua. No había agua y necesitaban agua, ya eran dos días, había mucho calor. Y esa necesidad humana básica, sí era muy dolorosa, muy dolorosa ver los rostros, pero a la par, o sea, sabíamos nosotros que ya se iba solucionando, sabíamos que eso no iba a ser eterno, pero sí dolía o hacía sentir impotencia, no poder transmitir esa tranquilidad a las personas, decir, no, tranquilos, ya viene el tanquero, ya viene. Sabía, sí, angustia en las personas, es una imagen muy dura. La otra imagen que también es muy fuerte, quizá una de las que más me impactó fue cuando entré a la zona cero en Porto Viejo y ya se había desalojado a toda la población en la zona cero y, claro, comencé a caminar y ver toda la magnitud de la destrucción y ver toda esa área absolutamente desolada cuando en el pasado había mucho ruido y hasta nos quejábamos del tránsito, de que era inmanejable quedarse en Porto Viejo por el esmoque. Nos quejábamos de todo lo que pasaba en Porto Viejo, pero ver esa desolación, ese cambio tan radical, saber que debajo de algunos escombros probablemente todavía estaban cadáveres y tener, solo imaginar lo que habrá sufrido esa gente cuando caía, entonces eso sí dolía muchísimo. Lo otro también, yo creo que es de lo más conmovedor, ver a niños que se quedaron huérfanos. Hasta el día, hace un día, unos par de días que ya estábamos inaugurando las unidades educativas provisionales, las nuevas, un niño contaba y le contaba al presidente que efectivamente había perdido a su padre, a su madre y también a su hermanito y se había quedado solo. Eso se da cuenta de lo difícil, de lo grande que fue este desastre, pero también de lo mucho que podemos hacer por esas personas que lo perdieron todo y que tienen que reconstruir sus vidas. El alto comisionado de ACNUR, de Naciones Unidas, ACNUR, habló, estuvo aquí en nuestro país y él mencionó una reacción muy positiva y un manejo adecuado de parte del Estado ecuatoriano ante esta emergencia. Y por supuesto, uno de los componentes importantes tiene que ver con el tema educativo, de estas nuevas unidades educativas que se encuentran educativas provisionales de las 26, 17 ya han sido entregadas. ¿Cómo se tomó esta decisión inmediata? Porque al inicio me parece que había otra forma de enfrentar esta realidad, pero una vez que se aprobó esto, ¿cómo se lo hizo y qué resultados ha dado hasta el momento? Cuando llegamos al territorio vimos la magnitud del desastre. Les había dicho que la primera acción fue la de emergencia, estas actividades de apoyo a la comunidad educativa. La segunda etapa de la estrategia era la estabilización del sistema. Aquí la pregunta era, ¿cómo vamos a lograr que en el menor tiempo posible los estudiantes retomen actividades educativas normales? Y entonces tomamos una primera decisión que fue doblar jornada en todas las instituciones que antes solo tenían matutina. Entonces comenzamos a trabajar en jornada matutina y en jornada vespertina. La siguiente decisión fue buscar infraestructura alternativa, es decir, todo lo que nos podría servir como un aula. Por ejemplo, si encontramos una biblioteca como esta, la adaptábamos como aula. Habían centros de capacitación de las juntas parroquiales, las propias iglesias tienen espacios en donde se capacita para la primera comunión, etc. Entonces ubicamos toda esa infraestructura y la adaptamos como aula. Eso nos permitió a que los estudiantes de planteles que colapsaron puedan ser distribuidos en distintos lugares, en las distintas ciudades. Y con eso logramos que a la semana pasada ya el 90% de los estudiantes estén en actividades formales. Sin embargo, había todavía un porcentaje de estudiantes que no tenía dónde ir o que no habría tenido dónde ir. Entonces ahí es que se definió la necesidad de construir estas unidades que las deberíamos llamar unidades emergentes por la velocidad con la que se construyen y no provisionales, porque la infraestructura puede servir para 25 o más años. Van a quedar ahí de todas maneras. Pueden quedar ahí o se las puede remover por el tipo de construcción. Entonces, en ese momento, cuando decidíamos que hay que construir estas 26 unidades educativas, la decisión implicaba que estas cumplan una doble función. La primera función, dotar de infraestructura a las ciudades en donde definitivamente no teníamos ningún espacio alternativo siquiera, como por ejemplo JAMA, como por ejemplo Pedernales. O sea, no teníamos dónde ubicar a los estudiantes. Entonces, la primera función era dotar de infraestructura inexistente. Y por eso nos apuramos terminando y pusimos operativas en operación unidades en JAMA y en Pedernales, por ejemplo. Y la otra función de estas unidades era reunificar las escuelas. Es decir, todas esas que estaban operando de manera dispersa, tenían que reunificarse en las unidades educativas emergentes. Y eso lo hemos logrado. O sea, ya hemos atendido el 4 de julio a todos los estudiantes que no podían integrarse a educación formal. Y en el transcurso de esta semana, ya los estudiantes que estaban dispersos se van a ir trasladando desde las distintas infraestructuras a su nueva unidad educativa. Con eso ya habremos unificado nuevamente los planteles y muchos de esos son emblemáticos. Estamos hablando entonces que el 100% ya de los estudiantes se encuentran asistiendo a clases en todas las zonas afectadas por el terreno. El 100% de los estudiantes pueden asistir a clases. Sin embargo, todavía hay cierto temor de algunas familias. O sea, todavía, sobre todo aquellos padres que tienen hijos muy pequeños, todavía tienen cierta resistencia que sus hijos vayan a la escuela. Y acá el mensaje es que más bien es conveniente que vayan a la escuela. Es conveniente porque las escuelas, por ejemplo, estas unidades educativas emergentes, son unidades sismo resistentes, son unidades de una sola planta, se está trabajando en los planes de seguridad, es decir, van a estar muy bien cuidados los niños, las niñas. Entonces, sí, ya poco a poco lo que vamos a ver es que la asistencia va incrementándose y podemos hablar de que el año lectivo se desarrollará con absoluta regularidad. Y aquí hay que resaltar una cosa. Las clases en el ciclo costa comenzaron el 2 de mayo. Apenas una semana después del terremoto, el 9 de mayo, ya el 75% de la población estudiantil estaba asistiendo a clases. Apenas una semana después. Y apenas dos meses después, ya todos están asistiendo a clases. Quiere decir que el trabajo y justo la gente que conoce de desastres, de gestión de riesgos, una de las cosas que más resalta es cómo reaccionó el Estado ecuatoriano en los distintos niveles, tanto para la atención inmediata como ya para el restablecimiento de los distintos servicios. Muy bien, vamos a hacer una pausa este momento. Estamos conversando con el Ministro de Educación, Augusto Espinosa, aquí en la Biblioteca Pablo Palacio. Aquí se encuentra el Ministerio de Educación en el norte de la capital ecuatoriana. Estamos hablando respecto a cómo enfrenta el Ministerio de Educación lo que ha dejado, las secuelas del terremoto y cuáles son los planes de emergencia y contingencia que se han presentado en estas semanas. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Seguimos aquí en Ecuador no para con el ministro de Educación, Augusto Espinosa. Estamos hablando ahora que se entre en una nueva etapa de reconstrucción ya que es algo fundamental e importante. Pero antes de entrar en ese detalle, ministro, también quisiera que nos comente respecto a lo que significa educación en contextos de emergencia que impulsa el Ministerio de Educación con el apoyo de varias entidades internacionales inclusive. Es decir, cómo en las mallas curriculares debe incluirse información técnica, precisa, oportuna, para que sepamos cómo actuar en una situación de emergencia como la que vivimos en abril en el país. Bueno, el Ecuador es un país que tiene que enfrentar muchos riesgos naturales. Aproximadamente el 80% del territorio ecuatoriano tiene algún nivel de riesgo, sea por sismo, sea por inundaciones, sea por erupciones volcánicas. Y para eso tenemos que estar preparados. Y efectivamente, una de las cosas que ya se incluye en todo el proceso educativo es el conocimiento de cuáles son estos riesgos. Pero más allá de conocer, teóricamente, es fundamental que nosotros practiquemos nuestra respuesta frente al eventual suceso. Con los simulacros que tiene que hacerse. Entonces, desde el mes de abril nosotros ya, incluso antes de que se produzca el terremoto... Porque teníamos el tema del Cotopaxi. Sí, teníamos el tema del Cotopaxi y ya veníamos trabajando, ya nos alertó. O sea, el tema del Cotopaxi, el Tunguragua, ya nos dio un nivel de alerta de que debíamos estar preparados. Y nosotros diseñamos ya un plan de tal manera que combine las dos cosas. El aprendizaje curricular dentro del currículum de lo que significa enfrentar los distintos tipos de riesgos. Y lo otro, las prácticas para enfrentar estos riesgos. ¿Qué significa este simulacro mensual que lo están haciendo ustedes? Este simulacro mensual se hace el último viernes de cada mes. En este simulacro, por el momento, estamos asumiendo o suponiendo que se produce un sismo y cómo reacciona la comunidad educativa... A nivel nacional. Cómo reacciona la comunidad educativa frente al sismo. Ya vamos tres, desde abril, mayo y junio se han hecho esos simulacros. En cada simulacro incorporamos un elemento adicional. Por ejemplo, en el anterior ya se incorporó la obligación de que las familias tengan un plan familiar en eso... El plan familiar de emergencia. Eso insistiremos para el próximo simulacro. Y en el próximo simulacro haremos una variación en relación a los otros. Porque normalmente veníamos trabajando a las 12 del día. Y esta vez vamos a hacer a las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a poder practicar todos los estudiantes de la jornada expertina. Pero además, le vamos a enviar como decíamos en el colegio de ver para mañana a los estudiantes que simulen también en sus casas. Simulen que sucedió a las 4 de la tarde y que después lleven como tarea todos los estudiantes desde educación inicial hasta bachillerato lleven su tarea el día lunes diciendo todo lo que hicieron mientras sucedía el ejercicio. Entonces, van a ir ya los estudiantes a su casa el día viernes instruidos para que ellos mismos pongan una alarma en la casa y a las 4 de la tarde se activen y a manera de juego vean o reaccionen como que si estaría sucediendo un sismo de alta intensidad. Este plan familiar de emergencia ¿qué resultados tuvo? ¿Cómo han hecho una evaluación este compromiso que tiene la familia con esta situación? Bueno, ha sido importantísimo porque un alto porcentaje de las familias ya han construido sus planes familiares de emergencia en tanto que otros todavía no no asumen esta cultura preventiva y tienen ciertos temores incluso aparecen ciertas suspicacias alrededor de esto porque se envió por ejemplo y esto como anécdota se envió un referente de lo que es un plan de emergencia familiar y este es un referente internacional es lo que se usa en todas partes del mundo es decir los organismos internacionales recomiendan ese esquema de plan de emergencia en ese esquema de plan de emergencia lo que se les pide a las familias es que tienen toda la información familiar me tocó llenar incluso hay una información de activos pasivos de patrimonio y enseguida apareció la suspicacia o sea para qué nos están pidiendo esta información o sea como que las historias los viejos cuentos chinos de que esto ha de ser para traer albergados de Manaví a meterles de mi casa enseguida apareció la suspicacia y para lo único que sirve el plan familiar es para que la familia conozca cómo actuar que tenga previsiones porque así como el Estado tiene que saber cómo reaccionar incluso cómo restablecer los servicios como les comenté hace un momento las familias también tienen que saber eso cómo van a restablecer su vida de manera normal qué va a pasar si es que colapsaría su casa cómo tiene que reaccionar si su casa está tiene el suficiente recurso para después la reconstrucción de la misma es decir toda esa información es importante la respuesta ha sido entonces pero esa información era sólo para la familia no se tiene que entregar al Ministerio de Educación ni al colegio al colegio lo que se tiene que entregar es simplemente dónde va a ser el punto de reencuentro y de reunificación familiar si se produce un evento no deseado mientras el estudiante está en la escuela entonces la mayor parte de padres de familia ya envió esa información ya tenemos evidencia de que se dispone de un plan familiar y vamos a seguir insistiendo en eso porque todos todos por responsabilidad debemos asumir una cultura preventiva y tener todas las previsiones del caso imaginen imaginemos un evento no deseado en horario de clases a lo mejor no hay hay protección para los estudiantes y probablemente digamos no pasa nada con estudiantes quizá puede pasar después por la angustia de los padres de no saber cómo volverse a encontrar con sus hijos entonces si tenemos planes familiares eliminamos la angustia y minimizamos muchísimo el riesgo porque además en ese momento colapsan todas las líneas telefónicas el transporte es un caos todo el mundo se vuelve inmanejable en ese momento y tenemos que saber qué hacer y entonces muchas veces cuando no estamos preparados el desastre se produce después del evento no en el propio evento porque claro todos como padres de familia lo primero que pensamos es cómo me encuentro con mis hijos si yo tengo total incertidumbre y no sé dónde me voy a encontrar no sé a dónde le están llevando a mi hijo no sé a dónde tengo que dirigirme esto se convierte en un caos y probablemente ese caos sea agudice la problemática entonces el plan familiar de emergencia debe ser un documento sagrado en las familias todos debemos tener un plan familiar de emergencia ministro a partir del 4 de julio terminó la segunda fase que implicó una inversión de aproximadamente 50 millones de dólares en la intervención y reparación de la infraestructura escolar en la fase de reconstrucción cuál es el plan bueno habían justo las tres etapas emergencia estabilización del servicio educativo que terminó el 4 de julio el 4 de julio es delito que marca formalmente el inicio de la reconstrucción ya hemos comenzado antes pero formalmente la reconstrucción comienza el 4 o comenzó el 4 de julio la reconstrucción que implica no sólo dejar la infraestructura como estaba antes o sea no sólo arreglar lo que estaba antes porque no es que hayamos tenido una infraestructura modelo en Manaví y esta crisis esta crisis la debemos convertir en una oportunidad es la oportunidad de construir la mejor infraestructura educativa del país en Manaví porque no sacamos nada arreglando lo viejo que probablemente ya tenía hasta colapsado los sistemas hidrosanitarios los sistemas eléctricos y demás no sacamos nada si sólo restablecemos lo anterior tenemos que restablecer y mejorar entonces esa reconstrucción está en marcha para eso la prioridad es la construcción de las nuevas unidades educativas siglo XXI se ha planificado ¿son diferentes a las del milenio? son diferentes a las del milenio es una tecnología que está en el intermedio entre las del milenio y las unidades educativas emergentes porque tienen una estructura muy sólida marco de acero etcétera pero también son prefabricadas entonces estas instituciones serán 55 unidades adicionales para dos mil doscientos para Manaví para Manaví y el sur de Esmeraldes cada una 55 instituciones cada una con mil ciento cuarenta estudiantes por jornada es decir capacidad para dos mil doscientos ochenta estudiantes estas sí ya tienen todo toda la infraestructura como las del milenio o sea más laboratorios que las de emergentes están mucho mejor dotadas ¿la ubicación será donde estuvieron las afectadas? donde estuvieron cercanos pero son 55 unidades educativas mayores 45 unidades educativas menores es decir son iguales pero con una capacidad de 570 estudiantes por jornada y vamos a construir 157 unidades educativas siglo XXI que le hemos denominado especiales que son esas unidades para hasta 300 estudiantes y además estamos ya analizando las unidades del milenio que se deberán construir estimamos que serán al menos unas 7 adicionales a las que ya se estaban construyendo y con eso completaremos una infraestructura de primera calidad en Manaví y en el sur de Esmeraldas yo creo que al finalizar el periodo de gobierno vamos a tener en esta zona la infraestructura educativa referente en el país porque estamos aprovechando para hacer el ordenamiento educativo para ya no tener esas escuelitas dispersas a 100 200 metros la una de la otra en donde solo eran aulas con un solo maestro y demás entonces donde podemos estamos de una vez unificando instituciones educativas lo curioso ministro es que seguramente este tipo de construcciones no estaban proyectadas o planificadas y se lo ha hecho a raíz del terremoto a raíz de esta emergencia el plan de seguir con las construcciones de las unidades educativas del milenio continúa vigente hay algún cambio o con esta circunstancia hay variación bueno si hemos tenido que hacer algunas variaciones porque por ejemplo teníamos previsto construir 200 unidades educativas siglo XXI en todo el territorio nacional en este momento hemos tenido que reprogramar esa planificación y la en lugar de construir 200 dispersas en todo el territorio alrededor de 100 un poco más son sí alrededor de 100 110 se tienen que construir solo en Manavíl sur de Esmeraldas entonces eso altera un poquito los planes para el resto del territorio yo creo que la población de los tres niveles que usted me menciona las unidades educativas las que estaban planificadas previamente son las 200 siglo XXI mayores iban a ser 200 mayores esas 200 mayores se tuvieron que replanificar y se están orientando fundamentalmente a atender primero la necesidad de Manavíl hemos hablado ya con los ciudadanos del resto del país entienden perfectamente aquí se trata de prioridades y de solidaridad en el caso de las unidades del milenio los planes en cambio siguen tal cual estaban estructurados antes del terremoto las unidades tienen financiamiento están o la construcción de las unidades tratado a determinado financiamiento y ese financiamiento estaba especificado para determinadas zonas entonces en ese caso se continuará con el plan original y el monto de inversión para estas unidades siglo XXI a nivel inicialmente en las provincias afectadas y luego nacional ¿cuál es? bueno el contrato de las siglo XXI el original el contrato original es de 230 millones aproximadamente para las 200 unidades educativas siglo XXI pero adicional a eso estamos contratando las siglo XXI especiales las más pequeñas que por un monto de 61 millones de dólares es decir en total son alrededor de 300 millones de dólares pero ojo esto no todo es para Manaví para Manaví son alrededor de los 235 alrededor de 100 120 millones más los 61 millones de dólares de las unidades educativas siglo XXI especiales con eso estamos hablando de que al fin del gobierno tendremos una infraestructura educativa suficiente para poder enfrentar las demandas que se requiere en el tema educativo en el país con eso lo que estamos hablando es que en Manaví y el sur de Esmeraldas vamos a haber terminado ya lo que es el programa de ordenamiento de la oferta educativa si se quiere eso Manaví se adelanta alrededor de 10 años al resto del país va a haber un adelanto importante en Manaví y el sur de Esmeraldas en el resto del territorio lo que estamos haciendo es avanzando y todavía deberá persistir esta política de infraestructura educativa por lo menos durante 10 años más para poder decir que en el país ya se ha resuelto todo el problema y esto la ciudadanía tiene que conocer hemos avanzado muchísimo pero todavía nos resta muchísimo más por hacer no podemos descansar por eso hemos insistido que la política pública en educación debe ser una política de Estado no debemos descansar y si es que seguimos al mismo ritmo en 10 años ya podemos decir que en todo el territorio nacional tenemos infraestructura educativa del milenio Ministro en algún momento se analizó se pensó tomar como referencia para la construcción de la nueva infraestructura educativa algunas otras entidades privadas por ejemplo o los estándares que ustedes han definido son estándares internacionales ¿cómo definieron esta infraestructura? ¿qué es similar en cualquier parte del país? Bueno se hicieron estudios técnicos y de hecho cuando se hacen estudios técnicos una de las cosas que se toma como insumo es la experiencia internacional en base a la experiencia internacional y en base a nuestra propia realidad es que se definieron los estándares de infraestructura y esos estándares se respetan siempre por ejemplo las unidades de milenio tienen una tecnología de construcción determinada la siglo XXI tienen otra tecnología sin embargo las dos usan los mismos estándares la misma cantidad de laboratorios la misma el mismo espacio o metros cuadrados por estudiante etcétera es decir los estándares están definidos y no importa qué tecnología usemos para construir se respetan esos estándares porque garantizan garantizamos de esa manera el tener los espacios adecuados para el proceso educativo y terminamos este bloque justamente hablando de los estándares de la infraestructura educativa pero también hay estándares en la calidad educativa que tiene que ver con el análisis que haremos en el siguiente bloque con el ministro de educación aquí en nuestro programa Ecuador no para nos encontramos como hemos dicho en la biblioteca Pablo Palacio aquí en el norte de Quito enseguida retornamos con ustedes ya volvemos con Ecuador no para la belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos en sus montañas en sus costas en su Amazonía o en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas está en tu alegría en tu calidez y honestidad en la forma cariñosa de recibir y en tu hospitalidad así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente la agencia la agencia la agencia de noticias del Ecuador te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política económica deportiva y cultural de nuestro país ingresa a www.andes.info.es donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales sigue nuestras noticias en Facebook Twitter Youtube y Flickr agencia Andes la primera agencia de noticias del Ecuador continuamos con Ecuador no para muy bien hablemos ahora de los estándares de la actualidad educativa como ha mejorado como ha significado esta evaluación a profesores a maestros cuáles han sido los resultados en estos últimos años porque es evidente el cambio que se ha producido en el país ministro pero qué significa un estándar de calidad educativa para comenzar con ese concepto y luego desglosar todos los resultados que se han presentado en los últimos meses o años en el país bueno un estándar es el que determina el objetivo al que queremos llegar entonces nosotros hemos definido los estándares educativos qué son los estándares educativos es en el fondo el perfil del estudiante que queremos graduar después de pasar por todo el proceso de formación qué características tendrá nuestro estudiante cuando obtenga el título de bachiller y entonces ahí necesitamos un estudiante que haya se haya formado de manera integral que tenga determinados valores como de la justicia la solidaridad y que tenga además un cúmulo de conocimientos que los pueda usar para desenvolverse adecuadamente en lo que decida hacer en adelante en su vida y entonces cuando nosotros definimos esos estándares esos estándares nos guían en todo lo otro que debemos hacer en el sistema educativo por ejemplo a partir de los estándares se establecen los currículums lo que se dice es si yo busco este objetivo qué debería cómo deberíamos estructurar nuestro currículum y decimos a ver nuestro currículum no tiene que ser contenidista o sea no se trata de aprender de memoria porque el estándar no nos dice que el estudiante que se gradúa solo debe tener determinados conocimientos sino que debe tener determinadas aptitudes capacidades competencias entonces se arma un currículum que va cumpliendo objetivos objetivos previos o sea va cumpliendo en cada nivel determinadas metas que nos van acercando a ese gran objetivo final y para poder implementar el currículum para lograr los objetivos planteados en los estándares entonces necesitamos docentes el principal factor de calidad en educación es el docente y lo que hacemos es diseñar evaluaciones para medir cómo está nuestra planta docente en relación a qué a los objetivos que estamos buscando y aquí qué significa el sistema nacional de evaluación cuáles son los componentes el sistema el sistema nacional de evaluación tiene la obligación de evaluar en distintos niveles el primer nivel es el resultado del aprendizaje esa evaluación es a los estudiantes ahí tenemos por ejemplo el ser maestro el ser bachiller tenemos el ser estudiante se evalúan por muestra a estudiantes de los distintos niveles y tenemos de evaluación universal todos los bachilleros ya tienen una prueba estandarizada y es estandarizada porque precisamente se evalúa en función del objetivo final que pretendemos y después también evaluamos a los maestros y se evalúan a las instituciones entonces el sistema nacional de evaluación hace precisamente un análisis integral del estado en el que está en el sistema educativo y quien realiza estas evaluaciones es el instituto nacional de evaluación que es un organismo autónomo técnico que en este momento ya es catalogado como uno de los de mayores capacidades en América Latina respecto a los estudiantes las evaluaciones generales y periódicas que ustedes hacen para ver justamente si se cumple o no el estándar en cuanto a la calidad educativa del estudiante que le ha dejado en cuanto a resultados logrados y obtenidos por los estudiantes bueno una primera gran conclusión es la mejora sustancial de la educación fiscal si nosotros analizamos los resultados de las evaluaciones ser bachiller y sacamos del factor socioeconómico a qué se refiere el factor socioeconómico se refiere a lo que le aporta en la formación todo lo que está fuera de la escuela por ejemplo alguien que tiene acceso permanente a internet alguien que tiene acceso a conversaciones de alto nivel académicas en su casa probablemente pueda desarrollar ahí determinadas capacidades entonces si aislamos todo ese factor socioeconómico y sólo evaluamos el aporte que hace el plantel educativo al estudiante lo que se determinó por ejemplo es que dentro de las 10 primeras instituciones de las 10 instituciones que en promedio saca mayor puntaje 8 son fiscales y sólo 2 son particulares esa es una conclusión interesante esto no sucedía hace años atrás eso bueno no podemos aseverar no existían evaluaciones no existían evaluaciones claro pero hoy ya tenemos evaluaciones y lo que nos dice al menos es que esa percepción vieja porque había una percepción de que la educación fiscal es mala esa vieja percepción ya se va disipando porque los resultados ya nos evidencian que no era como creíamos o más bien dicho a lo mejor lo que creíamos era cierto pero con la acción de política pública de los últimos 10 años hemos mejorado sustancialmente y hoy la educación fiscal compite en calidad con la educación privada porque incluso ministro en este mismo tema los padres de familia hacían su análisis y su evaluación y determinaban efectivamente que la educación privada es mejor que la educación pública en cuanto a la matrícula que tienen los estudiantes ya se ven los fenómenos de que existen padres que sacan a los estudiantes del sector privado para ir al sector público y entiendo que hay mayor demanda en ese sentido ya se ve ese tránsito de hecho la participación de la educación pública en toda la educación es creciendo o sea cada vez son más los estudiantes que están en el sistema público de educación ya se siente el país ya siente esa tendencia pero además hay otro tema que es importante se rompió con esa visión mercantil de la educación ¿a qué me refiero? me refiero a que probablemente antes se atraía clientes padres de familia en función del marketing que hacía determinado plantel educativo y ese era el factor de decisión un buen marketing implicaba más clientes que se matriculen en determinados colegios cuando hacemos evaluaciones estandarizadas evaluaciones objetivas lo que se determina es que no necesariamente hay una asociación entre costo de matrículas y pensiones y calidad educativa y entonces estamos rompiendo con esa visión mercantil de la educación que también es importante entonces hoy los padres de familia con mejor información pueden tomar mejores decisiones en relación a dónde van a estudiar sus hijos hay paradigmas que han ido cambiando el sistema público de educación es lo suficientemente robusto como para poder seguir enfrentando una alta demanda porque así como hablamos en el tema educación lo mismo sucede en el tema de salud por ejemplo en donde hay millones de citas de gente que va justamente a los hospitales públicos subcentros de salud y ya no a las clínicas o hospitales privados el sistema de educación tiene que seguir fortaleciéndose necesitamos entender y planificar una demanda creciente en el sistema creo que es mucho más manejable el tema de educación que el de salud porque claro ya nosotros podemos fácilmente proyectar cuál es el crecimiento demográfico y dónde tenemos que construir escuelas es difícil proyectar cuántos se van a enfermar de qué se van a enfermar etcétera es mucho más compleja esa decisión en salud entonces en el sistema educativo podemos hacer ese tipo de proyecciones pero para seguir hablando de calidad y para hablar con transparencia uno de los grandes retos que tenemos hoy en educación pública es volverla mucho más homogénea porque también tenemos una gran dispersión así como ya tenemos colegios que pueden fácilmente fácilmente por su calidad superar a prácticamente todos los colegios privados del país por más prestigiosos que sean ya tenemos esos planteles educativos públicos pero también tenemos todavía planteles educativos que tienen una calidad sumamente baja por distintos factores y yo creo que el principal factor es que todavía no tenemos docentes con en todos los casos docentes que estén en el nivel de excelencia ese es el gran reto y por eso las evaluaciones ser maestros son fundamentales porque nos dicen claramente ah no pues este plantel educativo está obteniendo malos resultados porque los resultados de los maestros no son buenos ¿qué tenemos que hacer? tenemos que capacitar a esos maestros ¿en qué debemos capacitarle? en esto en esto y en esto nos estamos volviendo mucho más efectivos en la toma de decisiones porque ya tenemos mejor información ¿y los resultados generales de este sistema nacional de evaluación para los docentes ¿cuáles han sido? bueno para mí son resultados absolutamente predecibles más bien ratifican lo que manejábamos antes como hipótesis la primera la primera es que tenemos en promedio una calidad media de la planta docente hablando en términos generales y esto corrobora los resultados que sacó la UNESCO en el 2014 en donde decía que el Ecuador ya estaba en un nivel medio de calidad educativa entonces la calidad de los docentes debía corresponder a esa calidad media entonces por hipótesis decíamos estamos en un nivel medio eso nos muestra el ser maestro después una de las cosas que también son cosas que debemos analizar a profundidad es la eficiencia y eficacia de la política pública porque quienes son los maestros que mejores resultados están obteniendo este momento los maestros que mejores resultados obtienen en este momento son los que ingresaron al magisterio a través de los concursos de oposición y méritos si nosotros vemos el promedio de aquellos que entraron a través del programa que denominamos quiero ser maestro y lo comparamos con los maestros que ya estaban en el sistema estos tienen incluso mucho mayor puntaje que los que tenían cuarto nivel los que habían ya sacado un posgrado y estaban en el sistema muchísimo tiempo esa es una una primera gran evidencia de que hay que continuar con los procesos de selección a través de concursos de oposición y méritos que incluyen una evaluación muy rigurosa es decir ministro no solo o no necesariamente los maestros que tienen un cuarto nivel son los mejores puntuados y los que mejores resultados han obtenido los mejores los que mejores resultados obtuvieron son los maestros que ingresaron a través de concursos de oposición y méritos durante los últimos tres años esos son los mejores le siguen en le siguen los maestros que estuvieron en procesos de actualización profesional o maestrías internacionales que impulsamos también en los últimos años entonces todos aquellos que tuvieron esos cursos de 330 horas y las maestrías internacionales tienen también mejor puntaje que los de cuarto nivel que estaban ya en el sistema de manera previa entonces otra gran lección es absolutamente exitoso el programa de actualización profesional y formación en cuarto nivel que emprendimos entonces dos lecciones aprendidas o tres hasta aquí las políticas de estado deben concentrarse en la selección de los maestros la segunda es que la capacitación actualización profesional es fundamental y entonces también tiene que ser política de estado el que para ascender de categoría deba haber una capacitación previa de al menos 330 horas ¿capacitación siempre pública o también puede ser privada? nosotros trabajamos con universidades y ese es otro tema no son cursos sueltos que organizamos sino programas completos que se trabajan con universidades públicas o privadas si son ecuatorianas de categoría A y B y si son extranjeras tienen que estar en la lista de excelencia de la Cenecid es decir eso es lo que está dando resultado y hay que darle continuidad a esa política lo tercero es que hay que mantener los procesos de jubilación ¿por qué? porque a mayor edad a mayor edad ya el rendimiento comienza a bajar es decir pasados los 60 años lo que vemos es que hay una disminución del rendimiento y esto es apenas lógico ¿por qué? porque muchos de ellos obtuvieron su título 30 años antes claro y pueden haber actualizaciones pero de todas maneras ya por la propia el propio ciclo de vida la actividad docente es muy exigente entonces ya comienza a desgastar y entonces los resultados comienzan a disminuir es decir tenemos que tener buenos procesos de selección mientras el docente está en el magisterio debemos tener permanentes procesos de actualización y formación profesional y hay que seguir incentivando la jubilación a partir de los 60 años para que el ciclo se convierta en un ciclo virtuoso ahora el otro lado de la moneda tiene que ver con la educación que se concentra en la Amazonía por ejemplo estamos hablando que hay profesores que únicamente son bachilleres por este tema incluso de la multiculturalidad que existe en nuestro país cómo se va a afrontar esa situación que es una realidad que en los resultados evidencia eso los resultados lo que nos evidencian es justo esto que las provincias que menor desempeño tienen son las provincias de la Amazonía y coincide precisamente con que en la Amazonía es donde mayor cantidad de docentes con solo título de bachiller tenemos pero además con otro dato que a menor nivel de formación peores resultados en las evaluaciones es decir todo nos hace nos lleva a la necesidad de tener docentes mejor formados en el caso de la Amazonía esto digo los resultados han ido confirmando hipótesis previas que teníamos nosotros ya habíamos definido en el año 2014 2015 que era necesaria una reforma a la ley orgánica de educación intercultural porque debíamos garantizar que el nivel de formación menor de un docente tiene que ser educación superior entonces ya se hizo una reforma a la ley antes de esa reforma se podía incorporar bachilleres como docentes después de la reforma ya no se pueden incorporar bachilleres como docentes y aquellos bachilleres que estaban ya en el sistema tienen hasta el año 2020 para poder sacar su título de licenciatura es decir los resultados ya les queda apenas cuatro años tiene que ser un esfuerzo personal los resultados que se están obteniendo ratifican el que las acciones de política pública que emprendimos hace algunos años están dando resultados y por eso aquí la gran convocatoria es a que esto se convierta en una política de Estado ya sabemos del camino ya sabemos que es lo que hay que hacer para mejorar la calidad educativa lo que debemos hoy como país es ponernos de acuerdo alrededor de la educación no aventurar o sea porque muchas personas por buscar protagonismo dicen cualquier cosa cuando nosotros publicamos los resultados los resultados inmediatamente se escuchó a varios entre comillas analistas educativos gente que hace opinión pública alrededor de la educación es decir esto está demostrando que los programas de preparación y capacitación no han servido para nada sin siquiera analizar con seriedad la información a profundidad una semana después cuando presentamos la información en donde se evidenciaba lo contrario que los que han tenido programas los que han tenido programas de actualización profesional formación en posgrado son los que mejores resultados están obteniendo ya nunca dijeron nada y entonces aquí si hay que invitar a todos a debatir con seriedad estos temas si algo nos deberían criticar en este momento no es el haber hecho estos programas sino porque no ampliamos lo más rápido posible es decir esa debería ser la gran demanda pero normalmente se trata de oponerse a todo lo que se hace yo creo que en educación en educación tenemos que hacer un gran esfuerzo y tener un gran objetivo para hablar con honestidad intelectual la honestidad intelectual es fundamental requerimos un acuerdo nacional por la honestidad intelectual cuando se habla de educación y sobre todo finalmente ministro porque en estos tiempos que estamos entrando ya en campaña hay diferentes criterios y conceptos sobre el tema de la educación sin presentar alternativas que puedan darle una circunstancia diferente a lo que se está haciendo yo creo que mucha gente habla con irresponsabilidad alrededor de la educación por tratar de captar unos cuantos votos dicen lo que a algunos les gustaría escuchar es decir no es que analizo lo que le conviene al país sino ah no aquí hay un porcentaje de población que está descontento con tal cosa ah no yo digo que voy a hacer para contentar a la gente en educación es irresponsable hablar de esa manera un político serio tiene que decir como como él piensa fortalecer la educación si eso gusta a unos en buena hora y si disgusta a otros hay que ser ético y honesto intelectualmente acá no podemos ser aventureros con la educación hay que trabajar con seriedad no hay recetas novedosas ni mágicas para cambiar la educación es fácil es fácil revisar las experiencias internacionales y darse cuenta que en el ecuador habiendo revisado precisamente lo que pasaba afuera y desarrollando un modelo propio estamos avanzando y avanzando rápido es antipatriótico tratar de bombardear por lograr determinados réditos electorales bombardear un proceso que ya es reconocido mundialmente muchas gracias ministro por atendernos en esta oportunidad hemos conversado con el ministro de educación Augusto Espinosa aquí en la biblioteca Pablo Palacio que se encuentra justamente en el ministerio de educación hemos hecho un importante análisis y evaluación de cómo afronta el ministerio la situación emergente y cuál es la siguiente fase la de reconstrucción de las unidades de establecimientos educativos especialmente en las zonas afectadas por el terremoto y también hablamos a profundidad respecto a este gran sistema nacional de evaluación que ha dado resultados muy importantes y positivos para la calidad educativa del país gracias como siempre por su atención hasta una próxima oportunidad felicidades Ciudadano TV presentó Ecuador no para no para nunca no para no para